40 segundos de tiempo por jugar y felinos tiene acumulativos cuenta ese punto para cazadores con 11 cuenta la canasta y hay un tiro de castigo 15 segundos de tiempo por jugar tiempo y cambio señores y ¿Eso es de Yucuyachi? ¿Eso es de Yucuyachi? ¿Eso es de Tapasola? ¿Se acuerdan de Chita? Sí ¿No? ¿No sé dónde está? Ok Ok, ok Estamos en la línea con los guerreros ¿Oh sí? En la línea con los guerreros ¿Una línea con los guerreros? ¿De Santa Cruz? De este lado... ¡Órale! Vecino Ok Ok ¿Hay tiro? No, no, no Es el segundo tiempo, así que no hay acumulativos todavía. No, no, no. Aquí no cumplimos el gusto. No, no, no. No, no. ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Número cinco! ¿No? Sí, por favor. ¿Estaba ahí? ¿Sí? Sí. vamos de número 7 va de lado pero de lado y pronto de rojo cuenta la canasta ese es el felino mayor que se escuche la porra de felinos que se escuche la porra de felinos que se ve el ánimo pero cuenta, aunque sea chiquita la porra pero cuenta, otros no traen nada siguiente partido el número 1 y 12 es entre los equipos Black Bamba Black Bamba y Oaxaca siguiente partido que hayan reportado en los jugadores para ahorrar tiempo por favor sí, porque tenemos lluvia un pronóstico del 80% de posibilidad de lluvia ¿no ves las nubes esas? esas me indican que va a llover en un rato más que pase el faul señores faul de número 8 de cazadores Black Bamba y Oaxaca y Oaxaca que hayan en los jugadores y nos ha quedado sin ellos que hayan que hayan que hayan que hayan que hayan que hayan Ahí tenemos al felino mayor, el número 5 El veterano Pero, no hay ganas puede Puro baloncito Ese es tu compañero, no lo patees Ténle respeto, es el felino mayor Además es tu papá Que falta de respeto contigo Son el número 8 de Cazadores Lástima, no pudo el felino meter esa canasta A ver si con toda la canasta Uno nada más Ahí el felino mayor sacando las garras Aquí el otro felino Está medio triste porque no sé qué pasó Pero ya no puede jugar Ya, ya, parenlo Dice el felinito que ya Paren esa masacre Todavía quiere que humillen a su equipo Eso sí calienta La cocina, ahí está ¿Qué pasó? Meten canaces y dicen que los padres Chile, vamos, que se pide esa frenia 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 Chile, chile, chile ¿Qué pasa ahí, maestro? Tiena de ahí Otra vez Métela, métela Métela, otra vez No, hasta aquí se escuchó No, hasta aquí se escuchó No, hasta aquí se escuchó Ya no hay porque ya se va a acabar el partido Ya Acabamos de destruirla ¿Qué pasó ahí? Ya Un alambre, le dio ya 10 segundos Déjalo que te recuperes Siente el otro felino Porque uno ya no puede Llévele a la cocina Jajaja